¿Qué tal amigos? Yo soy Sandy Aguilera y esto es para Grupo Alarza Comunicaciones. El día de hoy me acompaña mi compañero Marco Antonio Olvera. Marquito, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Me gustaría que te presentaras antes de otra cosa. Bueno, hola, ¿qué tal? Auditorio, televidente que nos está viendo y escuchando. Bueno, pues tengo 28 años de carrera. He cubierto espectáculos, finanzas, política, he sido corresponsal, he conducido y producido radio en México, como en Estados Unidos. Fui candidato independiente a una alcaldía en el estado de Hidalgo. Presido una fundación para personas que tienen problemas renales. Pues eres muchas cosas, pero sobre todo un excelente amigo y un excelente ser humano. Bueno, ya presentándote con la gente, quería yo preguntarte, Marco, cuando fue Jorge Ramos a visitarnos a la conferencia de prensa del presidente, ese día tú no llegaste, sin embargo me escribiste un mensajito que estabas bastante molesto por la situación como se había dado, como se había presentado el señor Ramos. El día de hoy comentaste, le hiciste una pregunta al señor presidente, me gustaría que se las dijeras a nuestro público para que sepan el por qué hiciste esa pregunta y lo que te conteste el presidente. Claro que sí, yo asisto a las conferencias matutinas los lunes, los miércoles y los viernes, porque sinceramente es un trabajal ahí, levantarse a las cuatro de la mañana para llegar ahí máximo seis cuartos, seis veinte para estar pues enfrente, y escuchar las conferencias del presidente. Yo primero quiero decirle al público que yo no soy ningún palero del presidente, no me paga el presidente, me paga Radio Latino California, me paga desde allá, yo recibo mis pagos, las preguntas que hago son iniciativa mía porque ni siquiera me dan línea. Y por supuesto el viernes vi al señor Jorge Ramos de Univisión, filial de Televisa y también colaborador, columnista del periódico Reforma aquí en México, y vi que lo increpó de manera abrupta, se subió al estrado donde está el presidente, donde está, pues hay un estradito así de veinte centímetros con respecto al piso de donde estábamos los reporteros, y vi que lo increpó por la manera en que, según Jorge Ramos, el presidente no ha combatido la delincuencia y el número de muertos durante los cuatro meses que lleva al frente. A mí se me hace absurdo que en cuatro meses de gobierno quiera Jorge Ramos y otros reporteros, incluso aquí del país, que resuelvan un tema, pues es un cáncer que de casi 40 años, que dejaron los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Fox, y también que hay que decir lo que empezó con Salinas de Gortari cuando se asesinó al entonces candidato del PRI a la presidencia de México, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, y obviamente pues vino también el tema con la devaluación en 94, la creación del Fobaproa para salvar a bancos, bueno, se vino una debate económica y política para el país, y yo no considero que Andrés Manuel, yo insisto, no considero que Andrés Manuel con una varita mágica resuelva un problema de 40 años en cuatro meses, y a mí se me hace, pues absurdo, en primera, en segunda, pues increpar al presidente, yo no digo que le hagan preguntas incómodas, háganle preguntas incómodas, cuestionenlo, exíjanle, pero hay maneras, y sobre todo hay que tomar aquí lo que decía el expresidente Juárez, don Benito Juárez, el respeto ajeno entre las naciones, como entre los individuos, es la paz. ¿Qué fue lo que más te molestó de Jorge Ramos en el cuestionamiento al presidente? Que llegó con una prepotencia absoluta, y que en lugar de ponerse como un reportero, como un periodista respetado, porque también hay que decirlo, que en los Estados Unidos goza de un privilegio, ¿no? Su trabajo le ha costado, se fue desde el 82, 85 de este país, aquí no vive él, su trabajo lo ha hecho fuera de México. A mí lo que me molesta no es por qué cuestiona al presidente, ni por qué le exige, sino la manera de abordarlo, de asaltarlo, por así decirlo, pero no está asaltando a Andrés Manuel, no está asaltando a las conferencias matutinas del presidente, está asaltando la investidura presidencial que representa a un país que es México. Además, yo creo que Jorge debería de ser consciente que en un país de pluralidad y de democracia se valen opiniones diversas, entonces no entiendo por qué el escándalo de hoy, mi pregunta que hice en la mañana. ¿Lo conoces en persona? Sí lo conozco en persona, también quiero decirles que yo fui editor del portal de Univisión en el buro de aquí de México, yo fui empleado de Univisión y tengo mi gafete todavía de Univisión, como recuerdo, lo tengo, ya está cancelado por supuesto, y tengo mis pagarés de Univisión cuando también me liquidaron, porque yo pedí mi renuncia cuando me fui a vivir a Nueva York, yo pedí mi renuncia a la cadena Univisión, me portaron bien, me pagaban en dólares y me pagaban muy puntual. ¿Tú crees que esto que hizo el señor Ramos ya estaba planeado por él? Yo creo que sí, porque prácticamente este hombre, independientemente del estatus que tiene como periodista, como reportero, pues es un reality show lo que hace, porque habrá que decirlo que Univisión se caracteriza por hacer notas amarillas, de espectáculo y creo que, pues Jorge, no es la única vez que intentas hacer un espectáculo, ya lo hiciste en la Casa Blanca y te votó Donald Trump, te quitó el gafete de las conferencias que da el presidente de los Estados Unidos, te acaba de votar del Palacio Miraflores, en Caracas, por tu comportamiento altanero, porque hay reglas en la vida, tú no puedes saltarte las reglas, por muy alto o muy poderoso, debes de ser respetuoso. Y yo le pregunto a Jorge Ramos, ¿por qué no ha ido a hacerle un escándalo a la Reina Isabel, al Palacio de Buckingham o a la Cámara de los Lords?